Oración de la Tarde Higno Oración de la Tarde Higno Oración de la Tarde Antífona En medio de los peligros me conservaste la vida. Aleluya. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Por tu misericordia y tu lealtad. Porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra. Al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. El Señor es sublime. Se fija en el humilde. Y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu izquierda contra la ira de mi enemigo. Y tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En medio de los peligros me conservaste la vida. Aleluya. Cántico de Apocalipsis, capítulo 4 Antífono Tuyos son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado. Y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Los tuyos son, Señor, el poder y la riqueza, la fuerza y la gloria. Aleluya. Lectura breve. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Acercándose al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios. También ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Preces Invoquemos a Cristo, que con su resurrección, ha reanimado la esperanza de su pueblo, y digámosle, Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, de cuyo costado abierto salió sangre y agua, haz de la iglesia tu esposa inmaculada. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Pastor supremo de la iglesia, que después de tu resurrección, encomendaste a Pedro, al confesarte su amor, el cuidado de tus ovejas, concede al Papa Francisco un amor ardiente y un celo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que concediste una pesca abundante a los discípulos que pescaban en el mar, envía operarios que continúen su trabajo apostólico. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Tú que preparaste a la orilla del mar el pan y los peces para los discípulos, no permitas que nuestros hermanos mueran de hambre por culpa nuestra. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Señor Jesús, nuevo Adán, que nos das la vida, transforma a nuestros difuntos a imagen tuya, para que compartan contigo la alegría de tu reino. Señor Jesús, tú que siempre vives para interceder por nosotros, escúchanos. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado, aumente en nosotros la alegría de saber que estamos salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.